El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala anunció el lanzamiento de la plataforma digital Agenda Electrónica de Pensiones ISTE Tlaxcala con el objetivo de agilizar los trámites de tipo pensionario durante la actual contingencia sanitaria de COVID-19. En este sentido, el delegado de prestaciones del ISTE, Manuel Ruiz Salas, señaló que esta estrategia logrará que más de 29.000 trabajadores, 13.000 jubilados y 139.000 derechohabientes realicen diversos trámites a distancia. Cualquier trámite de tipo pensionario, cualquier trámite que tenga que ver con seguridad y higiene, medicina del trabajo, que son accidentes de trabajo o dictámenes de invalidez, ya podrá ser generados a través de una agenda electrónica. Con eso vamos a generar la posibilidad de que nuestros derechohabientes puedan hacer citas y entonces tengamos una mejor programación. Es la responsabilidad que tenemos que asumir ante esta pandemia que estamos viviendo. A través de la página www.istepensiontlx.com, las y los usuarios pueden navegar de una manera fácil y cómoda para conocer el tipo de documentación de acuerdo al trámite pensionario y de jubilación. El portal es amigable completamente, tiene una forma de navegar que permite totalmente ir insertando tanto los nombres como las características del trámite y en automático la agenda te va a enviar un correo electrónico que tú hayas registrado para decirte qué día te toca tu cita, con quién y en qué horario. Ruiz Salas añadió que la agenda electrónica de pensiones ISTE-Tlaxcala permitirá un ahorro significativo de tiempo para el usuario, así como una mejor consolidación de los trámites. Entonces estamos insertos ya en una estrategia nacional digital. Nos costó 10 días que los derechohabientes asimilaran el cambio de los trámites físicos a los trámites electrónicos. Y ahorita está siendo perfectamente ordenado, claro y sistemático. Citamos a 10 personas al día, hacen su trámite, generan sus compromisos y sus cheques de pago y salimos rapidísimo. Eso nos ha evitado aglomeraciones. Hay que aprovechar la dinámica de las tecnologías y qué mejor que el servicio público lo ponga en beneficio de los derechohabientes. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.